Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Ya más que el sol Baila y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como que ya no hay Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, 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 guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau No, 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 no.